Domingo 3 de abril a las 4 en la Petatera de Villa de Álvarez Juega el más taquillero de México, el Catrín del Imperio Lureta, el más consentido de Colima, el Indio de la Milla Jaipeyazo baile con banda Rancho Viejo de Julio Arámburo Arañanes del Pueblo y banda Petatera Boletos en lonchería de octavo y carros de sonido